Para todos los que duermen soñando con el amor, la FB tiene de once de la noche a una de la mañana, amor en el aire, romance y pasión en un programa para vivir el amor, el amor en el aire, de la FB. Con la FB romántica, nunca podrá olvidar.